Quisiera poder encontrar un lugar donde tú y yo podamos hablar Si tú lo quisieras mañana tal vez podríamos juntos tomar un café Después caminar y juntos andar, tomarte en mis brazos y poderte besar Qué feliz sería yo poderte besar y poderte amar No te enteras de poder dormir pensando en el día en que te conocí Al igual que un niño y su primer amor, tú me vuelves loco, loco de amor Por ti, tú me vuelves loco, loco por poder ser el dueño de tu piel No puedo esperar por ti, no sigas con estos juegos El tiempo me matará si no tengo ya tus besos No puedo esperar por ti, no sigas con estos juegos El tiempo me matará si no tengo ya tus besos Quisiera poder encontrar un lugar donde tú y yo podamos Si tú lo quisieras mañana tal vez podríamos juntos tomar un café Después caminar y juntos andar, tomarte en mis brazos y poderte besar Qué feliz sería yo poderte besar y poderte besar y poderte amar No te enteras de poder dormir pensando en el día en que te conocí Al igual que un niño y su primer amor, tú me vuelves loco, loco de amor por ti Tú me vuelves loco, loco de amor por ti, ser el dueño de tu piel No te enteras de poder dormir pensando en el día en que te conocí No te enteras de poder dormir pensando en el día en que te conocí No te enteras de poder dormir pensando en el día en que te conocí No puedo esperar por ti, no sigas con estos juegos El tiempo me matará si no tengo ya tus besos No puedo esperar por ti, no sigas con estos juegos El tiempo me matará si no tengo ya tus besos No te enteras de poder dormir pensando en el día en que te conocí Gracias por ver el video.